Hola, me habla Ifla Medium y el video de hoy es contestando sus preguntas. Hola mis queridos amigas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes antes de continuar con el video. Quiero pedirle a cada uno de ustedes que por favor mantengan la calma durante estos momentos tan difíciles que estamos viviendo con el coronavirus. Lo importante es la paciencia, no perder la fe, orar mucho. Yo prefiero mantenerme en casa ya que cuando salgo a la calle me afecta mucho la energía. Siento como si fuera una multitud de energía que me cayera encima. Es bien difícil, puedo sentir la ansiedad de las personas, el estrés y me siento bastante incómoda, los nervios. Entonces prefiero llegar a mi casa, darme un baño, meditar, orar. Creo que es lo más importante en estos momentos y mantenerlo en oración. Pedirle a Dios que tome la rienda de esta situación. Pedirle a nuestros guías espirituales que nos protejan. Nos den salud, nos den fortaleza, porque es lo único que podemos hacer en este momento. Y tener mucha fe de que esto también pasará, como los otros virus que han venido. Y mucha fuerza, mucha fortaleza es lo que necesitamos en este momento. No enfocarnos en el problema, sino en la solución. O sea, pensar positivo. Porque cuando nos enfocamos en un problema, lo agrandamos. Imagínense ustedes la fuerza que tienen todos los pensamientos colectivamente. Así que es preferible enfocarnos todos en orar, meditar y en que aparezca muy pronto una cura. Que tengo mucha fe en Dios, de que eso sucederá. Tengo una paz dentro de mí, de que Dios va a solucionar esto. Y que volverá la paz. Y volveremos a ser libres de salir a la calle y compartir como lo hacíamos antes. Así que, mucha fuerza. Asegúrense de tener agua, tomar mucha agua. Lavarse las manos, limitar los contactos, limitar los lugares donde se reúnen muchas personas. Y tiene que salir al supermarque, comprar algo, ir, hacerlo. Y cuando llega a su casa, bañarse. A mí me gusta bañarme inmediatamente desde que yo llego a mi casa. Si voy al supermarque a hacer compra, me gusta inmediatamente llegar a mi casa y bañarme. Y quitarme la ropa con candado en la calle. No sé, es que me siento como sucia, me siento incómoda. Entonces, me gusta quitarme esa ropa, bañarme, echarme un baño y ponerme ropa limpia. Esa es mi forma de hacer las cosas. Le pido a Dios que me lo bendiga a ustedes, que me lo corren de salud, que lo llene de luz blanca, protectora. Y que lo libre de este mal que nos está afligiendo. Bueno, ahora vamos al video de hoy. El video de hoy es contestando sus preguntas que ustedes tienen acerca de su desarrollo espiritual. o preguntas en general. Este video voy contestando esas preguntas que me han enviado por correo. De todas las preguntas que recibí, escogí 10. Y esas son las que voy a contestar hoy. Así que ahora vamos por la primera pregunta. La primera pregunta viene de Ada. ¿Qué significa ser hijo de misterio? Ser hijo de misterios significa ser hijo de la 21 división. Una persona que trabaja con misterios o tiene misterios es considerada hija de misterios o hijo de misterios. Una persona que nació con este don de poder escuchar, conectarse, sentir y ver a los misterios de la 21 división. La segunda pregunta viene de Emilce Romero. ¿Por qué cada vez que me siento en el altar me da un caliente en los pies y no soy caballo de misterios? Bueno, dice tú que no eres caballo de misterios. Normalmente el misterio que no hace sentir ese caliente en los pies es Candelo Seife. Cuando Candelo está cerca se siente ese caliente que sube por la planta de los pies y también en las manos. Este es el misterio que no hace sentir ese caliente, pero también es bueno que te hagas una consulta para ver qué es lo que está sucediendo, qué está causando, que sientas este calentón. Hacer una consulta de investigación espiritual o una consulta regular para ver qué es importante la preparación antes de uno comenzar a conectarse con sus guías espirituales. Y preguntar, siempre es bueno preguntar por qué siento esto, más si estás frente a tu bóveda y estás rezando, pregunta, porque la respuesta te puede venir por una intuición, por un pensamiento. Los espíritus tienen muchas, muchas formas de comunicarse con nosotros y de contestarnos nuestra pregunta. Siempre aconsejo que es bueno preguntar. La tercera pregunta es de Jennifer Grullon. ¿Cómo reaccionar si vemos un espíritu? Bueno, lo primero es identificar si es un espíritu bueno o es un espíritu malo. ¿Cómo podemos identificar esto? ¿Cómo nos sentimos al momento de verlo? Si eres clarividente y puedes ver una visión o un celaje de un espíritu, esto no es nada que nos asuste. Porque los espíritus de luz siempre, aunque nos estemos en el momento, no viven una calma. Si es una entidad mala, sentimos temor y miedo. Estos espíritus se pueden ver por sombras o sentirlo. Lo primordial es inmediatamente coger y desahumiar su casa con incenso de iglesia y cáscara de ajo. Tratar de mantener la calma porque estos espíritus se alimentan del miedo. Y mientras más miedo perciben de ti, más daño te pueden hacer. Si es de día, trata de comunicarte con una persona que te pueda ayudar, una consulta para ver qué es. Y mientras tanto, buscar la forma de protegerte con agua con alcanforo, rociar agua bendita en tu casa, quemar incenso de iglesia con cáscara de ajo. Estas son unas formas sencillas de las cuales te puedes proteger mientras tanto. Pero nunca es aconsejable uno enfrentarse a estas entidades. Hay personas que empiezan a echarle pesta, a decirle vete de mi casa. Y como quien dice, mantener una discusión con estas entidades. Nunca esto se debe hacer. Lo importante es, aunque sienta miedo, mantener la calma. Y rezar mucho y clamar a San Miguel Arcángel y el gran poder de Dios. La cuarta pregunta viene de una persona que prefiere mantenerse anónimo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo bautizarme en la 21a División? Bueno, para bautizarse en la 21a División no es simplemente ir donde una persona y decir, yo me quiero bautizar en la 21a División. Es muy importante haber transcurrido en el desarrollo. O sea, que haya experimentado alguna conexión con los misterios. O sea, que sea a través de sueños, de visiones, que lo percibe. Y a veces si esto ocurre en la familia, es hereditario. Es importante ir tomando notas de estas experiencias que han tenido con los misterios. Que se les haya presentado en sueños. A mí han llegado muchas personas diciéndome, yo me bauticé en la 21a División. No siento nada. Nunca he sentido los misterios. Nunca me he soñado con ellos. ¿Cómo puedo trabajar con ellos? Si lo tienes, lo tienes. Si no lo tienes, no lo tienes. Hay que esperar todo con paciencia. Como he dicho, grano a grano, se llena la gallina en el buche. Ahora vamos a la quinta pregunta. Juan pregunta. Me dicen que tengo misterio. Que me tengo que bautizar. ¿Cuándo me puedo bautizar? Esto es un proceso. Y normalmente los misterios en sueños les deberán a uno paso a paso lo que debe hacer. Y esto va basado en experiencia. Ellos nos dejan saber. Uno lo siente. Esto es algo que se siente. Cuando las personas se consultan conmigo y les sabe que se tienen que bautizar en la 21a División o tienen que dar algún paso en la 21a División, me gusta que lo cojan con calma. Yo no bautizo a nadie a la ligera. Yo he tenido personas que han durado hasta un año y más para bautizarse. Y con el tiempo lo que han adquirido es mucha, mucha experiencia. Y se van fortaleciendo espiritualmente. Van fortaleciendo la conexión con el misterio de la 21a División. También es muy importante la conexión que desarrolles con esa persona que va a ser tu madrina o padrino. Porque después ya es muy tarde y vienen los conflictos. Paciencia. Paso a paso. La pregunta número 6 viene de Torres. ¿Cómo puedo protegerme de estas entidades oscuras? Torres, muchas, muchas limpiezas espirituales. En mis videos siempre estoy aconsejando despojarse con cascarilla y colonia, los baños espirituales. Hay personas que me dicen a mí, ¿por qué me tengo que estar limpiando tanto? Es que es importante. Somos seres energéticos, de energías. Todo con lo que nos conectamos es pura energía. Donde quiera que vamos, nos vamos a conectar con otras personas. Si no nos limpiamos, lo que sucede es que con el tiempo nos vamos cargando, cargando, cargando. Y entonces nos sentimos peor. Limpiezas, limpiezas y limpiezas. Es lo más importante. JS pregunta, ¿qué podemos hacer para una persona que se suicida? Bueno, lo importante en esta situación es la oración. Mucha oración. En el libro de Adam Carleck hay oraciones para personas que se han suicidado. También las misas de la iglesia son muy importantes para la evasión y perdón de estos seres, de estas almas. Porque normalmente una persona que se quita la vida queda atrapado aquí. Así que es importante las oraciones para poder ayudar a elevar el alma de esa persona. La oración es lo primordial. La pregunta número ocho viene de la chiqui. Cuando se va al cementerio, ¿qué podemos decir? Bueno, yo acostumbro a cuando entro al cementerio decir, solo vengo de paso. Voy, le llevo las flores a mi mamá, a mi papá, hablo un poco con ellos, le pido la bendición, que me guíen, que me protejan. Al salir del cementerio, siempre dejo caer nueve centavos y le doy las gracias a esos muertos por permitirme pasar por su casa de visita. Otra cosa que le aconsejo cuando vayan al cementerio, de siempre cubrirse su cabeza. Esto lo ayuda a protegerse de cualquier mala energía que haya ahí y así no le afecta tanto. Estas son las cosas que yo hago cuando voy a llevarle flores a mi mamá y a mi papá. Pregunta número nueve. Jota se pregunta, ¿cómo puedo desarrollarme creando lo que se llama una bóveda o un pequeño altar con su copa de centro? De esas copas grandes, que siempre aconsejo esas copas porque me gusta que cuando uno se enfoque en ella, las visiones se ven más claras. Aunque después que uno está desarrollado, uno puede ver en lo que sea. Pero esta copa es la que yo recomiendo. La copa de centro, un crucifijo de mesa, una vela blanca y las oraciones de Alan Coddick. Siempre tener su cascarilla y corona 1800 para despojarse y limpiarse y orar y orar y orar. Y pedirle a sus guías espirituales y espíritus protectores que se manifiesten en su vida, que usted está listo para recibir sus mensajes. Esta es la forma más sencilla para desarrollar su espiritualidad y mucha paciencia. Porque esto no es algo que sucede de un día a otro. Así que todo al paso de los misterios y de sus guías espirituales. La pregunta número 10 viene de Suiza. ¿Cómo protegerme de espíritus oscuros? Hay varias formas de cómo protegerte. La primera es usando azabache, usando accesorios de protección y resguardo. Un resguardo, hay resguardo bastante fuerte que uno lo puede cargar con uno. Hay resguardo también tomado. Estos resguardos solo lo puede dar una persona con mucha, mucha, mucha experiencia. Pero aunque estemos resguardados, aunque estemos protegidos, es primordial la limpieza espiritual. Si tiene el aura limpia, si mantiene su vibración alta, estos espíritus se pueden acercar, pero no te pueden hacer tanto daño. Así que lo primordial es protegerte y darte tus baños de limpiezas espirituales y de protección. Y baños que te ayuden a elevar la vibración, como los baños de flores blancas con cascarilla y colonia. Son baños que ayudan a elevar la vibración y atraer los seres de luz. La oración también es muy poderosa para alejar estas entidades. Así que Suiza, esta es la forma en la cual te puedes proteger. Bueno, mis queridos amigos, ya llegamos al final del video. Espero que yo haya contestado todas sus preguntas. En la versión en inglés voy a contestar las preguntas que me han enviado en inglés. Así que un poquito de paciencia con eso, que después empiecen a preguntarme, ¿cuándo vas a subir el video en inglés? Y para ustedes, mi público, que hablan español, quiero que sepan que el próximo video que voy a subir es la versión de este mismo video en inglés. Porque a veces me dicen, ponlo en español. Es el mismo video. Yo acostumbro siempre a subirlo en español y luego en inglés. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de darme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Y darle a la campanita de notificación para que les notifique cuando yo subo un video nuevo. Si tienen alguna otra pregunta, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto se lo contesto. Dios me lo bendiga, me lo proteja, me lo cuide, me le dé salud. Y les deseo mucha luz y mucho progreso para ustedes.